Mañeto intentó blanquear la figura de... ¡Mañeto! Y sí, che, la verdad que sí. La revista Noticias publicó algunas declaraciones de Mañeto en el marco de una reunión del CEO de Clarín con su plena mayor del grupo. Por supuesto que lo primero que uno puede pensar es que la fuente, o sea, Noticias, no es confiable. Pero, como siempre hemos dicho en 678, Mañeto terceriza la tarea de publicar información que él no puede mostrar en sus medios a los del grupo de Fontevecchia. Hecha esta aclaración, veamos lo que Mañeto quería que sepamos de aquella reunión. Revista Noticias, cumbre en Clarín. Mañeto no se rinde. El CEO del grupo hizo catarsis ante su tropa. Estamos condenados a permanecer. El miércoles 28, el CEO de Clarín, Héctor Mañeto, encabezó una reunión con la plana mayor del grupo. El primero en interrumpir fue el secretario de redacción del diario Clarín, Julio Blanc, que hizo una pregunta que generó cierta incomodidad. ¿Cómo estamos? Si nuestros números están tan bien, ¿por qué ganan con más del 50%? Mañeto desautorizó el interrogante con simpatía. Dijo que Blanc tiene la costumbre de interrogar y contestarse solo, como si las preguntas contuvieran en sí mismas todas las respuestas. Lo más jugoso de su discurso comenzó a fluir, cuando se iniciaron las preguntas de los gerentes más preocupados por el conflicto con un gobierno que está en condiciones de redoblar la ofensiva. La nota de noticias en ningún momento hace mención a la sospecha de la obtención de papel prensa por parte de Clarín y La Nación mediante delitos de lesa humanidad. De casualidad, en la columna de hoy de Fontevecchia hay una fuerte defensa a Mañeto por el tema papel prensa. Perfil Locos con Mañeto Por Jorge Fontevecchia El Mañeto que yo conocí hace 20 años era un parco contador, hábil para multiplicar el capital de la empresa que conducía, pero despegado de trascendencias inmateriales. Nunca lo hubiera imaginado siendo personaje de los diálogos fundamentales de los dos siglos de existencia de Argentina. Evidentemente otros están viendo un Mañeto distinto del que yo conocí a lo largo de las dos décadas. Me puedo equivocar, pero nunca vi un torturador ni un asesino en sus ojos. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, es la mirada de este hombre. Está mal que diga para siempre, porque creo que cuando esto se termine, esta va a ser una de las liberaciones también, que va a desaparecer la mirada del Mañeto. Nunca vi un torturador ni un asesino en sus ojos. Sigamos con más de lo que Mañeto quería que nos enteráramos vía revista Noticias. Otro de los asistentes quiso saber qué pasaba. Si la ley de medios avanza en la justicia y si Clarín, que es dueño del 49% de las acciones, debe desprenderse al menos de una parte de papel prensa. Mañeto respondió, nos desprendemos de artear, dejamos caer Fivertel, y bueno, yo me voy a la Toscana, me alquilo una casita y me quedo tranquilo dos añitos. Se rió, o me puedo morir y listo. Estoy preocupado por la situación. Hay que seguir resistiendo con orgullo. El jefe del grupo dejó otras definiciones interesantes. Nosotros no pedimos subir a un rim. El tema es lo que está dispuesta a tolerar la gente. ¿Qué más podemos cubrir o decir? Esto no es una cuestión de mostrarle las piernas gordas a Cristina. Nuestro trabajo no se trata de eso.